Los comentarios se habían dicho... Ya está tipo Benjamín, gíle al amigo, me pela la verga el espadín, me pela la verga el pollo, me pela la verga el espadín. El partido se había dicho en partidos anteriores que el Barajón Mayor ya no tenía con qué jugarnos, ya no tenía con qué, y por acá retoma su tercer aire. Se va a saber con él, se va a saber en el partido de vuelta, se va a saber, se va y se viene, es el que gane dos de tres, ya ganó el primero, Ernesto Barajas, y se viene en segundo, a ver si Pollito reacciona. Atención, te dejo, que se empieza la vuelta, atención, toca Chambers, toca Chambers y la toca para Otsil, viene Otsil y la maneja para la cassette, la cassette toca la espalda, buena bola de la bombilla, el Pollito quiere madrugar, ahí está el comenzazo, fuera la saca, y la quiera se va yo, he perdido la carrera, sigue siendo, he perdido la carrera, es el chito, 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 no, 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 el chito, es 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 el ¡El partido de ida! ¡El partido de ida! ¡Que se venga el poli! 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 Los comentarios se habían dicho... ¡Ya está tipo Benjamín! ¡Quile el amigo! ¡Que me pela la verga el poli! ¡Me pela la verga el poli! ¡Me pela la verga el espadín! ¡El partido de ida! ¡Espadín! Se habían dicho en partidos anteriores que el barajón mayor ya no tenía con qué jugarnos, ya no tenía con qué y por acá retoma su tercer aire ¡Se va a saber con él! ¡Se va a saber en el partido de vuelta! ¡Se va a saber! ¡Se va y se viene! ¡Es el que gane dos de tres! ¡Ya ganó el primero! ¡Ernesto Barajas! ¡Y se viene en segundo! ¡A ver si Pollito reacciona! ¡Atención! ¡Te dejo que se empieza la vuelta! ¡Atención! ¡Toca Chambers! ¡Toca Chambers y la toca para Otsil! ¡Viene Otsil y la maneja para la KC! ¡La KC toca la espada! ¡Buena bola de abomñar! ¡El Pollito quiere mal jugar! ¡Aí está el cabezazo! ¡Fuera! ¡La saca! ¡Y le quiere a Ceballos! ¡Aí está Pollito! ¡Se nota desconcentrado con él el Pollito! ¡No sabe terminar las jugadas! ¡El Pollito al parecer se les están acabando las ideas! ¡Se encuentra muy impresionado al perder el partido de ida! ¡Esperemos que pueda remontar esos tantos golpes! ¡Se viene Roy! ¡Se viene el mayor de los Barajas! ¡Bien! ¡Atento ya a tiempo! ¡Recuerda seguirnos en Twitter! Estamos noches mágicas de FIFA en Twitter ¡Recuerdanos ahí en el hashtag! ¡Para compartirlos por acá! ¡Y te dejo Padín para que sigas comentando por acá! ¡Ah sí! ¡Porque se viene la bobe! ¡No las puede terminar el Pollito Baraja! ¡Debe de estar un poco frustrado hasta el momento! ¡Y toca Abraham pero está recuperando! ¡Vienen en el mediocampo! ¡Y sí! ¡Sigue Delaine! ¡Sigue Delaine! ¡Epa! ¡El Pollito se la sacó de la chistera! ¡Toca Delaine! ¡Pero viene el Pollito atento y a tiempo! ¡La saca Pepe! ¡Toca Ceballos! ¡Ceballos para Oxi! ¡Se viene Oxi! ¡Y se viene! ¡Se viene! ¡Es Pepe! ¡Es Pepe! ¡Es Pepe! ¡Es Pepe! ¡Tocala! ¡Tocala! ¡Terminala! ¡Gol! 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 ¡Terminala! ¡ifieche! ¡Cualu! ¡Al menor de Los Barajas! ¡Uno por cero! Le dice ¡Quítate! ¡Que ahí te voy! ¡El menor de Los Barajas! ¡Yo soy el consentido de Don Benny! ¡Que aquí vengo! ¡Terminala! ¡Vos vemos! Cómo la gente se paró de la banca Cómo la gente se paró, están alegres Este partido puede dar la vuelta Cómo lo vivió la banca Cómo lo vivió allá de los ángeles, don Benny Cómo lo vivieron allá abajo con el menor de los barajas La gente está loco por acá Alcázar Fuera el remate de Paco Alcázar Llegaba el tiro y la zurda La manda a volar Recuerde que esta transmisión está patrocinada Por ventas Chemal y por ventas Jaimón Para que puedan comprarle Ventas Chemal y ventas Jaimón Y si tu casa se está cayendo Lo mejor para construcciones El Chabacano Lo mejor para construcciones Las construcciones te duran 6 meses Para volver a chambearte Y se viene Ceballos Toca Ceballos Toca para Chambers Viene el menor de los barajas Viene Centra Pepe Recorta Pepe Otro recorte Hice una de más Con él Hice una de más Está haciendo una de más Por acá el Poyalío El Poyalío tiene que ser muy inteligente Con esas bolas Porque va a tener pocas oportunidades Y las tiene que probar Atención que se viene Sancho Se viene Sancho Cuidado Cuidado porque de peligro No paramos con él Viene Sancho Tóca hacia atrás Witzel Está crecido El Abuelal está crecido El Abuelal quiere sacar destellos Quiere sacar aire Ya ni el Gancito Padilla en sus mejores tiempos Toca Chanca para Chambers Sigue Chambers Sigue Chambers De dónde se sacó Se creció el Poyalío Se creció y ahora deténgalo Fue la chingada 7-4 global, señores Se viene de la iglesia No, señor Aquí la regla será El que gane dos juegos de tres ¿Cuál 7-4 global? Ah, no es de un partido de vuelta No, no, no No ponga sus propias reglas Y se viene Alcácer Desde un principio Del juego pasado Se dijo Se viene Roy Se viene Roy Bien, atento Y a tiempo Chambers Toca Chambers para Pepe Saca Pepe Y toca para Otsil Otsil para Chaca Toca a Chambers La caseta avanza Y no puede Porque Roy se interpone Alcácer Alcácer Toco para Sancho Sancho el mejor del Borussia Viene Sancho Sancho, Sancho, Sancho Terminala, terminala Terminala Conquistá, conquistá No Así funciona Mi espadina al parecer Otsil te toca la pierna izquierda Al parecer Está quedando lesionado Yo creo que va a haber un cambio por acá Desde el juego pasado Con In Ya se le veían molestias Y yo digo que el DT Ya mandó gente a calentar Porque Está tironeado Se le ve que está tironeado Por acá te dejo, te dejo Atención Se viene Laca Se viene Otsil A ver si el menor de la baraja La pensa Viene el menor de la baraja Laca sí Se viene Se viene a Bobillán Viene a Bobillán Otsil Otsil Dani Ceballos Atención Atención Bien Tocan Ceballos Bien Tocan Chambos Atener Tener apoyo Tener apoyo Y se viene el güero Brown Se viene el güero Brown El mayor de la baraja Manda un despegue largo Pero este portero Cuidado Bien Claro que sí Toca Colasina Abre Para Bobillán Y se viene otra vez el pollito Y se la volvieron A quitarle en el medio del campo Como ha perdido Dos bolas en bien Pero defensivamente Está bien cuadrado Cuadrado Solo Solo lo que hacer Solo lo que hacer Tiene un insulinazo Pollal Un insulinazo Pollal De la izquierda Tiene un insulinazo Garrafal Es un partido De ida y vuelta Tenemos un partido Dejo Te dejo Porque aquí viene Tocando el pollal Y te dejo Aquí está el centro Y queda ahí Y cuidado El poli está cagado Señores Viene Oxi Caoca y sale del aire El mayor de los barajas Quiere imponer condición Vean como se pelea En el medio campo Y vean Llega Pepe Llega la barra Y sigue Brand Y sale la barra Hazme un hijo Brand Hazme un hijo Brand El partido que está jugando Brand Es excelente Brand No, 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 no Yo opino que lo deben De llamar la selección Alemana ¿Qué opinas? No, no sé Cómo no lo ves Joaquín Lombsi Desde aquí Vean Te dejo Viene Sancho Es el más peligroso Viene al cáncer De matar Joaquín Brand Joaquín Brand Hazme sextillizos Quintillizos Lo que quieras Hazme veinte hijos Nos vamos al medio tiempo Conín Con el marcador Uno por cero Para el Poyalío El menor de los Poyalíos El menor de los Barajas El consentido de Don Benny El consentido de Don Benny De María de Los Ángeles Al que le guisa calientito Al que le guisan fricolitos Bistec De todo el Quint Conín El partido está muy De ida y vuelta Espadín Esperemos que los 90 minutos Sean iguales Que los 90 minutos Nos siguen regalando Esta insistencia De los partes De los dos Atención Te dejo Porque se viene Chaca Se viene Chaca Se viene Chaca Y toca Pero Bumbe Cierra la pinza Cierra la pinza Bumbe No Muy humillativo Quisiste pelear Pero como le comentamos Con Conín Desde la cancha No trae nivel futbolístico Ya Hay muchos jugadores Que están pasando Por problemas personales Que Están bajando su nivel Pero Así es el fútbol Así es el fútbol Próximamente Vamos a regresar Tú Ernesto ¿Qué le vas a brindar A la gente? Y luego también hay muchos jugadores Que no sienten la camiseta ¿Tú qué le vas a brindar A tu gente? Porque la gente ya está enojada Contigo No ganas Si no ganas Si pierdes Si pierdes No pues la decisión La decisión la tiene La directiva Te van a dar un juego más Fue lo que escuché Te van a dar un juego más Gracias a Dios Nosotros Nuestro palco Vamos a ganarlo Al lado está El palco De los dueños De los dueños del Manchester City Y escuché que era tu última oportunidad Si no ya te ibas Vamos a ganarlo Vamos a ganarlo Me comprometo con el público ¿Algún saludo que quieras mandar a alguien? A mi mamá A mi mamá Gracias por apoyarme ¿Hasta dónde? ¿Dónde se encuentra tu mamá? Mi mamá vive ahí en Jerusalén Un saludo a su mamá De Jerusalén Y estamos con Ernesto Barrancas Y muchas gracias Viene Neymar Neymar ¡Tú me pa' ven! ¡No! ¡Gol! ¡Te acabaron y cuatro! Lo dijimos Lo dijimos Y lo reiteramos El abuelal no está en su mejor nivel Él no se encuentra Fino en estas fechas Tiene más de varias semanas Y cae otro gol De él Parece que hay por acá 4-2 Señoras y señores 4-2 Ernesto Barrancas Está un poco cegado Y toca Toca para yo ¿Y va ganando? El knockout se ve cerca El knockout se ve cerca Tu tío el polla lío El knockout se ve cerca Por acá Arrancaste Eli Arrancaste Eli Sigue Sterling Sigue Sterling Tira un centro Tira un centro ¡Ay! 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 ¡Edinson Cavani El polla lío lo goza! ¡El polla lío 5! ¡Su hermanito 3! Parece que el mayor Es el polla lío Le está pegando Una arrastrada No Y es que Lo dijimos Lo dijimos Justamente Cuando estábamos hablando Viene la abuelada Que su racha Se había acabado Que podía Perder y empatar el partido Cae este gol Del polla lío Cae este gol Dándole un golpe De guante blanco En la cara A la abuelada ¡Atención! 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 ¡La falló! Está presionado Buenina La abuelada No le salen las cosas Es un poco loco Una definición Un poco mala certera Y se viene Se viene el knockout Yo creo que se viene el knockout Yo creo que se viene Yo creo que se viene el knockout Por acá Se viene Se viene Se viene Se viene Vaya tajada La que acaba de hacer El portero Vaya tajada ¡Suscríbete al canal!